¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán esos ojitos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembran claveles Y me juro que volvería cuando floreará Pero esa negra ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir ¿Cómo lo baila Marcos Fran? ¡Allá en la laja Cupita! ¡Vacila, vacila Neuquén! ¡Sí, señor! Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir ¡Ey, Víctor Moreno! ¡Dime, Gabriel! ¡Dime, Gabriel! ¡Esto sí que tiene sabor, Cupita! ¡Oficial Ride! ¡Doble D! ¡Record! 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 ¡Y así, así, hermano! ¡Y así, hermano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal!